Al sonido de los tambores y flauta, los historiantes dan inicio a la batalla entre moros y cristianos, una tradición que se mantiene viva desde inicio del siglo XIX en el municipio de Insalco, Sonsonate. En lo de los cristianos y moros, pues resuelve una pelea donde los cristianos son católicos y los moros creemos un dios que es Magoma. Entonces los cristianos quieren que los moros seamos creados en su religión. Muestra que yo ya soy cristiano. El 14 y el 15 de agosto es la fiesta de aquí patronal. Entonces en nombre de la María Asunción se saca todo esto. Perdóname a ver señora que no he de aceptar. El sincretismo religioso forma parte de las fiestas patronales en Insalco, Sonsonate. Una tradición que no quieren que muera. Es por eso que se va heredando de generación en generación. Desde 1919 hasta este. Pero gracias a Dios, pues ahí andamos. Esta es una tradición. En el tiempo de agosto. Para que muchos jóvenes igual en los siguientes años se animen en salir, ya que mucha gente igual no vaya saliendo, pues va a haber jóvenes en que se van a animar y pues los animamos a que en los próximos años se animen a salir. En eso es lo que se nos demora. Sus coloridos trajes, sombreros y espadas forman parte de sus vestuarios, donde cada personaje hace revivir esa historia, que sin duda permite que los padres, abuelos e hijos mantengan viva una tradición para que los espectadores se remonten a esa época. Bueno, yo vengo de Estados Unidos, pero mis raíces son argentinas. Y me asombra todo esto tan lindo porque es muy puro. Sí puedo entender a la gente salvadoreña, que realmente me llegó al corazón. Gente humilde, sincera. Eso es lo que yo sentí en este país, en este bendito país. Esto casi todos los años se da por las fiestas agostinas. Solamente hoy que estuvo la cosa de la pandemia, se vio todo como olvidado. Y gracias a Dios es que hay gente que mueve siempre esto, ¿verdad? Hasta hoy que estoy viendo aquí el baile. Para que esta tradición se mantenga viva año tras año, es necesario que la población apoye económicamente las mesas altares discernidas en el municipio, donde los moros y cristianos llevan la historia a través de las danzas. Para cuando se saca esto, las mesas altares, porque aquí hay bastantes mesas altares, no solo son esas. Entonces, allí se van a bailar. Sin un costo alguno, solamente ellos, si tienen voluntad, como les digo yo, dan refrigerio. Y si tienen voluntad, nosotros la obligación es de llegar a bailar para vivir. Pues para mí es como un orgullo, porque desde pequeño he tenido familia que ha salido aquí. Y siempre le he dicho a cada una de las familias que ha salido que siempre he querido pertenecer a esto. Con mucho orgullo en los ensayos. Y hoy que hemos salido presentes, me siento muy orgulloso y feliz. El grupo de historiantes de moros y cristianos está compuesto por 12 integrantes de diferentes edades, quienes desde muy temprana edad van conociendo de esta tradición ancestral.